Horóscopo de Libra para hoy, sábado, 29 de abril de 2023. Libra, te pueden hacer una oferta de trabajo, pero quizás no te convenga cambiar ahora. Estás en un buen momento laboralmente, y mejorarán tus relaciones con los compañeros. Ten cuidado con un compañero algo problemático, intenta ignorarle. Has detectado un fallo, pero lo puedes resolver con relativa facilidad. Sal a divertirte cuanto puedas, si te quedas en casa te puedes perder algo. En el amor, si estás en pareja, organiza una cena romántica, verás cómo funciona muy bien. Tu vida sentimental seguirá con éxito el rumbo que tú decidas. Tendrás dudas sobre tus sentimientos, pero con el tiempo, las aclararás. Te encuentras estupendamente, pero tampoco pienses que no tienes que cuidarte la salud. Vas a tener sensación de cansancio todo el día, si puedes, duérmete una siesta, y no le exijas tanto a tu organismo, relájate y cuídate un poco también. Recuerda entrar en videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas, y suscríbete a nuestro horóscopo diario. Gracias. 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 Gracias.